Hola, bienvenidos a Cápsulas de Zapoteco del Istmo de Tehuantepec. Un pequeño espacio en donde queremos mostrarte un poquito de nuestra lengua. En esta ocasión te dejamos con nuestro vocabulario número 7 que está compuesto por frases cortas. Esperamos que te guste y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.